www.mysteeristraspots.com ¡Misterious Sports! Buenos días, María. En cuando ya acabas la Instituto, ¿quien grau has triado? No lo estoy claro, pero creo que alguna cosa que sea relativa con la literatura, o los idiomas que es el que más me gusta y quizás no sé si filosofía hispánica o lenguas modernas, que creo que están muy interesantes. ¿En qué momentos de tu paso por el instituto te quedas? Esto es un poco difícil porque he pasado seis años así y me han pasado muchas cosas, pero yo creo que me quedaría con los viajes que he hecho, porque yo no había salido nunca a España y yo siempre quiero viajar, y con el instituto he tenido la oportunidad de hacer viajes a Francia, a Italia, y hace dos meses a Irlanda. ¿A quién te gustaría dedicarse cuando sigues mayor? Pues yo gustaría encontrar un trabajo que sea posible compaginar con la escritura, que es lo que quiero hacer. Por ejemplo he pensado en traducción, o en trabajar en una biblioteca, o quizás en la docencia también considerada. ¿Fa cuánto tiempo lo sabes? ¿Fa cuánto tiempo? Yo he empezado a escribir historias, desde muy pequeña, creo que desde que he aprendido a escribir, ya tengo yo una historia escrita de, no tengo mucho sentido, pero en mayúscula y todo junto, pero está escrita. Y pero me has dado cuenta de que quería ser escritora a los 11 o 12 años, que ya voy a comenzar una especie de proyecto de libro, de libro, y ya me he dado cuenta de que quería publicar historias. ¿Quién es el teu género preferido y el teu autor? De género no tengo, creo que no tengo ningún género preferido, me pasa igual que con los grupos de música, a mí no me gusta especialmente el grupo sino la canción, con los libros pasa igual, yo me centro más en la historia en sí y en el libro, y si me gusta el libro, me da igual el género. Pero sí que es verdad que puedo leer un poco más de género fantástico y todo eso, aunque también tengo algunos libros que me gustan mucho, de no ficción. El meu autor preferido sí que quería hacer una mención a Laura Gallego, porque fue la primera autora que he hecho yo en libros juveniles, y que ya no era Kika Superbruixa, ¿no? Y por eso yo creo que la segunda literatura también me ha marcado mucho a la hora de escribir, el estilo, el tema y todo, y por eso quería hablar de ella un poco yo. ¿Tens un libro especial? ¿L libro especial? A breve he deminado que tampoco tengo un libro especial, porque me agraden mucho, pero sí que tengo, es normal tener algún libro que te ha dejado más emprenta que un otro, ¿no? Y, por ejemplo, quería hablar de, por ejemplo, del Nom del Vend, de Patrick Rufus, que es más o menos popular, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho, no solo por la historia y por la sensación que transmiten, que también es importante cuando llegas un libro, sino, por ejemplo, por las ideas que transmiten, que es muy, no sé, pienso que son muy profundas, muy... Por ejemplo, yo recuerdo una cita que decía que el día que comencemos a preocuparnos por el futuro es el día que dejamos en red la nuestra infancia. Y, no sé, es un libro que a mí me pareció muy interesante. ¿Cuánto tiempo dediques a la lectura, por placer, y a la escritura? Bueno, este año no he podido dedicar mucho tiempo a ninguna de los estudios, porque no, porque según la batallera es muy absorbente, ¿no? Pero en un tiempo normal, yo creo que... A la lectura sí que tengo... L'hora después de dinar es fijar y no me la lleva a nadie, pero en se ya que tengo algún momento libre, siempre hago el libro, ¿no? A mi madre me tiene que renegar porque deja el libro ya, ¿no? Y la escritura es más aleatoria, yo creo que... Cuando tengo ganas de escribir, escribo, siempre. ¿Cómo te inspiras para comenzar a escribir? Yo creo que principalmente por música. La música es la que más me inspira, ¿no? Para escribir, si no tengo ni idea de lo que quiero escribir, me pongo música de todo y eso es lo que me inspira más. Pero si quiero escribir un tema concret, por ejemplo, si quiero escribir una historia triste, tengo que poner mi música triste. Es así, porque me inspira mucho la música, es lo que más... Y de hecho hay muchas historias meas que están inspiradas en una canción. Y por algunas tengo, casi todo, esta banda sonora. Tengo la banda sonora en la carpeta de la propia historia, y por eso la música se hace más. El mejor momento para inspirarme, para mí, es en el coche, cuando me voy en el coche, con la música posada. ¿Se te hace necesario escribir? Sí, bueno, cuando yo tengo una idea así general del que voy a escribir, por ejemplo, yo... Es claro que cuando tú tienes la primera idea, no tienes la idea de la historia que vas a escribir y cómo se va a desarrollar y todo. Es más como una sensación así en abstracto, ¿no? Y después cuando la escribes y cuando la le dones forma, cambia mucho de la idea principal. Y yo lo que quiero siempre es aproparme el más que pueda a esta sensación que tenía yo al principio, ¿no? Y por eso sí que se me hace necesario transmitir lo que quiero transmitir, ¿no? Es como, no sé, yo lo comparo a cuando tú quieres decir alguna cosa, se te obliga y no te quedas bien hasta que no la recuerdes y la dices. Pues es una cosa así. ¿Y cómo te sientes cuando termines la tuya estudia? Satisfeta. Si he aconseguit el que quiero, estoy muy satisfeita, pero si no, la tengo que repetir en total. Has participado en diversos concursos literarios, como el de la Universidad de Valencia, el Sambord, Ficciones en Guays, y, por lo tanto, has conseguido ganar algunos. ¿De quiénes de estos relatos te sientes más orgulloso y satisfeta? ¿Y por qué? Yo creo que el relat del que estoy más satisfeta es el que he hecho en Guays de Fusión, porque yo quería hacer alguna cosa diferente, que no siguiera como todos los relatos que he escrito hasta ahora, ¿no? Y quería que no, sobre todo, el roto de enganyar al lector y que pensé que iba a pasar una cosa o que la historia iba a dar una cosa y realmente es muy diferente. Y no sé si mejor o peor, pero yo creo que lo he aconseguit y por eso estoy muy satisfeita en la historia. ¿Alguna de las teues historias está basada en fes reales? En fes reales no están basadas, no, de que no, pero sí que me he inspirado, por ejemplo, en otras obras, como el concurso literario de Enguany de l'Institut. La historia está inspirada en el conte del Príncipe Feliz de Oscar Wilde, ¿no? Y sí que es una versión una mica lliure. Sí que m'agrada inspirarme en otras obras o en canciones como el Monazzo. ¿Y hay algún personaje de las teues creaciones inspiradas en una persona real? De las que he escrito hasta ahora no. Sí que tengo algún proyecto con personajes que están inspirados en la vida real. No en el meu entorno, pero sí personajes conocidos y tal. Y sí que me gustaría escribir alguna cosa. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y felicidades por todo lo que has ganado y mucha sol. ¡Suscríbete al canal!